Una empresa muy grande. Y me dicen, no, no, amigo, ¿cómo crees? No estás haciendo nada. Ese programa no se podría volver a repetir. Televisa busca terminar la carrera de Jordi Rosado y desaparecer su canal de YouTube. Esto evidentemente ya no está jalando para ningún lado. Le estamos pasando más mal que bien. A lo largo de estos años nos hemos podido dar cuenta de que el canal de YouTube de entrevistas de Jordi Rosado es todo un éxito. Pero también han generado bastantes polémicas. Los famosos que ahí se han presentado. Pues realmente no sabren demasiado su corazón. Parece ser que ahora Televisa le quiere poner un punto final a Jordi. Y por esta razón lo han quitado de sus programas. En los cuales él se desempeñaba. Como conductor y o productor. Parece ser que en la televisora de San Ángel ya le dieron una advertencia a todos los famosos. Pobre de aquel o aquella que se presente a dar una entrevista con Jordi en su canal de YouTube. Pues aquel o aquella que se presente será vetado de esta televisora. Sin invitados famosos e interesantes que será del canal de YouTube de Jordi. El famoso ex compañero de Adal Ramones fue reemplazado en miembros al aire. Y de igual manera tuvo su último episodio. Como productor del programa Con Permiso. El cual es conducido por Marta Figueroa y Juan José Origel. Según se ha dicho por aquí y por allá. Jordi ya no tenía tantas ganas de trabajar. Y en realidad. Ahora esta producción está en manos. De Alexis Noñez. Supuestamente Jordi Rosado ya no estaba cumpliendo. Y tenía una enorme falta de compromiso en estos programas específicamente. Se dice que muy rara vez asistía físicamente al programa. Y que más bien su socio Manolo llevaba la batuta siempre. Y aunque hemos visto que Jordi Rosado al mismo tiempo tiene muchos proyectos. Parece ser que en esta ocasión perdió el interés. Y se enfocó más en su canal de YouTube. Jordi Rosado estuvo en el programa Con Permiso. Como productor. En más de 250 episodios. Pero ahora. Este programa ya se lo quedó a Alexis Noñez. Jordi Rosado también tiene el programa. Que él mismo conduce en Unicable. Pero lo más impresionante fue que hace poco. Él apareció en una entrevista con Patti Chapoy. Por lo que se dice. Que poco a poco se ha estado alejando de Televisa. Y TV Azteca como que le está abriendo demasiado las puertas. Mucho se ha especulado sobre qué será del futuro de Jordi en Televisa. Lo cierto es que la televisora de San Ángel. Recientemente ha despedido a muchísimas personas. Por lo que no se sabe si son contratiempos dentro de la televisora. O contratiempos con estas personas específicamente. Lo que sí es cierto es que asegura. Que ya Televisa le dijo a sus famosas estrellas. Que pobre de aquel que se presente frente a las cámaras de Jordi. Porque probablemente tendrán fama durante ese video. Y nada más. Pero qué vale más. Un video súper popular de Jordi en YouTube. O toda su carrera artística. En una de las televisoras más importantes del país. Justamente Alex Zúñiga dio a conocer que el... Que Jordi se despide del programa. Tanto de Miembros al Aire como de Con Permiso. Y el periodista señaló. Siento que Jordi se va a ir de Televisa. Lo sacaron de Miembros al Aire por incumplido. Porque casi no va. Y le acaban de quitar la producción del programa de Con Permiso. Que para ser honestos. La producción del programa. Era más de Manolo su socio que de Jordi. Justo decíamos hace poco que se dio a conocer que habían despedido al Burro Van Ranking de Miembros al Aire. Que Jordi iba al programa de vez en cuando para sustituir a alguno de los conductores principales. Pero ahora que nos damos cuenta. Tal vez Jordi sí era un conductor ahí digamos de planta. Pero que iba cuando se le daba la gana. La cosa es que Jordi sí tiene demasiado demasiado trabajo. Y por lo mismo dicen. Si tienes cinco proyectos. Pero uno de ellos es tu favorito. Claro que a los otros cuatro no le vas a hacer tanto caso. Entonces muchos decían que Jordi le estuvo metiendo mucho, mucho, mucho corazón. Mucho empeño a su canal de YouTube. Y de repente pues empezó a dejar todo lo demás a un lado. Y obviamente aquí justamente Zúñiga dice. Jordi tenía varios proyectos. Sin embargo en algunos de ellos quedó mal diciendo. En esa producción el que siempre estaba en locación era Manolo. Pero a Manolo y a Jordi les acaban de quitar esa producción. Grabaron el último programa ayer. Que es el que ya se transmitió. Justo menciona que fueron 250 programas en los cuales Jordi fue el productor. Y que ahora se lo va a quedar Alexis Núñez. Entonces dice Jordi al menos de un mes perdió miembros al aire y con permiso. Y que le queda el programa que conduce que es igual de las entrevistas pues. Pero en televisión que es un formato bastante diferente. Y pues bueno ahora dicen. También le empezaron a decir que TV Azteca es la responsable de esto. Porque cuando Jordi aparece enventaneando. Ahí ya las cosas. Ya sabemos ese choque que siempre ha tenido Televisa con TV Azteca. Y que pobre de ti que te vayas a la Jusco. Pobre de ti que te vayas a San Ángel. Porque ahí las cosas sí se van bastante fuertes. Y justamente eso Ñega comenta. Lo que a mí me llamó la atención es esa visita al foro de Ventaneando. Es una entrevista con Patty Chapoy. Que durante años Jordi no quiso ir. Quiere decir que algo está pasando en este momento en la carrera de Jordi. Y Jordi se acaba de quedar sin la conducción de miembros al aire por decisión de Televisa. Y se acaba de quedar sin la producción de otro programa. Entonces probablemente ahorita Jordi ya sepa. Jordi es una persona muy inteligente. Ya es grande. Es un adulto. Y sabe que hay muchas televisoras. Ahorita ya no solo es TV Azteca y Televisa. Ahorita hay demasiadas. Lo malo es que Televisa tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Y si ya quedaste mal con la principal no te vas a poder meter a otras. Pero definitivamente ahorita yo creo que Jordi tiene mucho peso en la sociedad. Justamente por su canal de YouTube. El cual le deja muchos millones. Y que definitivamente Exa también le deja su buena lana. Pero definitivamente Jordi Rosado es un hombre. Y lo vamos a seguir escuchando en muchísimas ocasiones. Porque ya lo hemos visto. Sus entrevistas han generado demasiada polémica. Han generado muchos contratiempos. Pero también nos han generado empatía hacia estos artistas. Que vimos la entrevista con Dana Paola. Que Dana Paola empezó a trabajar con dos años. Entonces decimos. Oye. Es que pobrecita. Mientras yo estaba jugando con mis juguetes en mi casa. Dana Paola ya estaba en friega trabajando y demás. Entonces si empiezas a darte cuenta de que tu vida. Pues a comparación de la de algo famoso. Es completamente diferente. Y a veces decimos. Es que la fama es igual a fortuna. No. La fama es igual a trabajo. Que es igual a dinero. Pero también es. Es muy complicado. Y hay que estar muy. Muy actualizados. Cosa que a pesar de que Jordi. Pues ya está grande. No vamos a decir que es un adulto joven. Ya está grande. Si ha tenido muchas experiencias. Él ya sabe cómo es manejar de joven. El programa de. Por ejemplo decíamos de otro rollo. Entonces puede tener un concepto similar. Pero definitivamente un éxito así. Está difícil de hacerse. Pero hemos visto que su programa de YouTube. Ha tenido un éxito impresionante. Que muy pocas personas pueden y podrán igualar. Pero ustedes platíquenme aquí abajo en los comentarios. Qué piensan. Qué sienten. Creen que ahora Jordi Rosado. Se va de Televisa para siempre. Y ahora se va a TV Azteca. Creen que ahora él va a entrevistar a famosos. De TV Azteca. O ya lo vamos a empezar a ver con tal vez influencers. O estrellas un poco más de las redes sociales. Menos conocidas. Que no salen en la pantalla chica. Pero que en redes sociales son un boom. Platíquenmelo todo aquí abajo en los comentarios. No se pueden perder los siguientes videos. Porque están demasiado buenos. Y súper, súper increíbles. Nosotros nos vemos muy prontito con otra noticia. Bye.